Reciban un cordial y afectuoso saludo desde el Instituto de Altos Estudios Nacionales de la República del Ecuador. Estamos dentro del conversatorio podcast Contratos del Estado dentro también de la convocatoria número 20 de Estado y Comunes que tiene como eje central una de las cuestiones más relevantes no sólo en el ámbito dogmático del derecho que representan los contratos del Estado, la contratación pública, sino principalmente los efectos tan importantes que tienen en la economía y en las finanzas públicas. El día de hoy tenemos la presencia de un distinguido jurisconsulto destacado en toda España y conocido en Latinoamérica por sus destrezas en el conocimiento del derecho administrativo y puntualmente de la contratación pública, quien es el doctor Antonio Villanueva, a quien extendemos un cordial y afectuoso saludo. Dentro de este propósito de realizar una conversación de carácter académico sobre los contratos del Estado, dando un cordial saludo y la bienvenida a nuestro invitado, quisiéramos escuchar qué se entiende o qué deberíamos entender por un contrato administrativo. Buenas tardes, en primer lugar por agradecerles que hayan contado conmigo y agradecerle a Lenin que bueno, pues me llamara para poder participar en este evento. Bien, en relación a la primera pregunta que es el contrato administrativo, bien, las administraciones públicas tienen como una función primordial que es servir con objetividad a los intereses generales. Estos fines, estos intereses públicos que son cada vez más numerosos en los Estados sociales y democráticos de derecho, como es España, pueden ser cumplidos por medio de una actividad unilateral de la administración, por ejemplo, a través de los actos administrativos, por ejemplo, cuando impone sanciones o concede subvenciones, pero también a través de una actividad administrativa multilateral o convencional en los que la administración necesita la concurrencia de voluntades de otras personas. Esta actividad convencional de las administraciones públicas se puede clasificar en dos grandes grupos. Por un lado, lo que se llaman convenios, que podemos dividir entre administrativos, entre el Estado y otras administraciones públicas o entre las diferentes administraciones públicas y diferentes tipos, o convenios entre la administración y los ciudadanos, ¿vale? Por ejemplo, los llamados conciertos, en los que, por ejemplo, son acuerdos sobre una determinada obligación o una ventaja, pero también, y por lo que ahora nos interesa, a través de los que, sobre todo, a través de los llamados contratos públicos o contratos del sector público o contratos administrativos. A través de estos contratos, las administraciones y sus organismos dependientes se abastecen de bienes y servicios que tienen de los partículas y de empresas especializadas y a los en los que, bueno, pues ahora nos centraemos. Bien, para el cumplimiento de esas funciones que he dicho antes, las administraciones públicas, especialmente el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, pero también las entidades instrumentales dependientes de las anteriores, por ejemplo, organismos autónomos, agencias estatales, necesitan adquirir bienes y servicios de terceras personas, ya sean estas públicas o privadas. A este tipo de negocios jurídicos es, es decir, a la adquisición o a las decisiones para uso-consumo de público, se les denomina de manera convencional contratos públicos o, anteriormente, contratos administrativos. La contratación pública, por tanto, constituye uno de los sectores en los que el derecho a la Unión Europea ha llegado más lejos y, consiguientemente, ha supuesto una gran armonización entre todos los Estados. Actualmente, la Unión Europea tiene una completa legislación sobre contratación pública integrada tanto por normas sustentivas, por ejemplo, las directivas 2014-24 y 25, 23 y 25 también, que ahora hablaremos después, así también como por normas procesales y de recursos en los procedimientos de contratación, en directivas de recursos en los contratos de obras y suministros, por ejemplo, que es entre otras, y también los sectores especiales. La norma más importante y alrededor en la cual gira todo el sistema jurídico de la contratación pública en derecho español, en la actualidad, es la Ley 9 barra 2017 de 8 de noviembre, de contratos del sector público, a través de la cual se incorpora al Orgamento Jurídico español, la Directiva 2014-24, que antes he comentado sobre contratación pública, y la Directiva 2014-23, relativa a la adjudicación de contratos de concesión. Por tanto, simplemente también comentarles que dentro de esta normativa europea es fundamental la labor que ha desarrollado también la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde ha establecido las líneas directrices de lo que tiene que ser el régimen jurídico de la contratación pública en Europa y, por tanto, en España. Por tanto, para concluir la respuesta a esta primera pregunta, básicamente los contratos administrativos son un instrumento jurídico que utilizan las administraciones públicas para la adquisición de bienes, de servicios y de suministros por parte de empresas o personas que tienen esos elementos y que pueden abastecer a la administración. Digamos que, básicamente, la administración no los posee por sí misma y tiene que comprarlos, adquirirlos en el mercado. El instrumento, por tanto, es un contrato administrativo. Estos son elementos centrales para entender la historia del derecho administrativo y también lo que implica la contratación pública. Algunas diferencias, pero más son las similitudes que juntan América Latina y principalmente a la Europa continental. Temas centrales a tomar en consideración que el Estado actúa no solamente en una calidad y en una calidad uniforme, porque en muchos casos es quien requiere de servicios o de bienes, y en muchos casos es quien nos ofrece en distintas dimensiones, incluso en algunos casos sometiéndose a jurisdicción extranjera, con características que hoy por hoy, a través, por ejemplo, del arbitraje de inversión o del sometimiento a arbitraje comercial internacional, abre nuevos canales y distinciones. Este tema tan importante de la contratación pública que de forma tan magistral lo ha expuesto el invitado de hoy, el doctor Antonio Villanueva. Haciendo énfasis en lo que habíamos mencionado, la noción de privilegios exorbitantes, además de carácter unilateral que tiene el Estado, estos se miran reflejados en los contratos principalmente cuando el Estado actúa en esa calidad de imperio. Pero hoy por hoy vemos también que de cara a un nuevo derecho, muchos lo han calificado como derecho administrativo global, tienden a unificarse conceptos que en algunas latitudes, como en el derecho anglosajón, no son tan conocidos y de plano, podríamos decir, tan siquiera aceptados, como es esta posición de privilegio del Estado. Tema central para la pregunta, ¿cuál es la posición de privilegio de la administración pública en la contratación pública y cómo esta posición de privilegio se mira de cara a este llamado derecho administrativo global? Ciertamente es una pregunta muy interesante, además una pregunta por su vinculación con el derecho administrativo global de total interés. Más si tenemos en cuenta que el derecho a la contratación pública probablemente haya sido uno de los primeros ámbitos públicos en los que se puede hablar de esa globalidad del derecho administrativo. Bien, cuando hablamos de privilegios de la administración en la contratación pública, tenemos que empezar diciendo que tradicionalmente la contratación pública, como he dicho antes, es un ámbito jurídico, un ámbito jurídico administrativo en los que la administración requiere también la aceptación de los particulares. Es decir, no hay una imposición de la voluntad de la administración, como pasa, por ejemplo, en los actos administrativos, sino que existe una cierta bilateralidad entre la administración y los particulares que participan en los procedimientos de contratación. Esta cierta bilateralidad puede llevarnos a pensar erróneamente que existe una situación de igualdad entre la administración y los particulares que participan en dichos procedimientos de contratación. Tradicionalmente, en la tradición jurídica española, desde la Ley de Contratos del Estado de 1965 a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de 1995, se resaltaba como objetivo fundamental de dicha normativa la garantía de los intereses públicos dentro del contrato. Y estos privilegios, esta posición preeminente que tiene la administración respecto a los particulares, se justificaban en la necesidad de garantizar los intereses públicos dentro del contrato. Por tanto, esta legislación se basaba en la figura del contrato administrativo y defendía las prerrogativas de las administraciones públicas en dichos contratos administrativos. Sin embargo, por influencia sobre todo del derecho de la Unión Europea, ya la Ley de Contratos del Sector Público de 2007 y ahora la actual Ley de Contratos del Sector Público de 2017 se apoya en otros aspectos no menos importantes de la contratación pública y antepone a, por ejemplo, esos privilegios, o en definitiva, antepone a todos los demás objetivos asegurar la no discriminación en la adjudicación de contratos para garantizar el establecimiento del mercado interior y evitar que la competencia resulte falseada. Es decir, por delante de esa posición de privilegio que tiene la administración, el derecho de la Unión Europea requiere, en primer lugar, asegurar la no discriminación en la adjudicación de los contratos para asegurar la libre competencia, la pluralidad en la participación en esos procedimientos de contratación asegurando, por ejemplo, la publicidad, la transparencia en todos estos procedimientos por encima, repito, de otros objetivos como la garantía del interés público que sigue ahí pero ya no existe esa posición de premio. Así, el artículo 1 de la Ley de Contratos del Sector Público Actual de 2017 que se aplica a todas las administraciones públicas y organismos y entidades públicas existentes en España junto a la garantía de la igualdad, publicidad, integridad y transparencia fija como objetivos fundamentales asegurar una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de las obras, las que se hicieran de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa. Igualmente, es objeto de esta ley la regulación del régimen jurídico aplicable a los efectos, cumplimiento, extinción de los contratos administrativos, atendiendo a esos fines institucionales de carácter público. En definitiva, el artículo 1 incorpora a todos los contratos públicos estos principios transversales que vertebran la administración pública. Bien, hemos hablado del derecho administrativo global. El derecho administrativo global es un campo emergente de investigación que se basa en dos elementos, ¿vale? Por un lado, lo que se describe como gobernanza global, pero que realmente puede ser caracterizado como procedimientos administrativos. Y este campo de acción está siendo regulado cada vez más por principios, reglas, mecanismos del derecho administrativo, en particular la participación, la transparencia, la rendición de cuentas y la revisión. Por tanto, el derecho administrativo global se refiere a las estructuras, a los procedimientos, estándares normativos, en los procesos regulatorios de tomar decisiones, que incluyen la transparencia, la participación y la revisión. Estos estándares son aplicables a todas las administraciones públicas, a organismos formales interrugumentales, redes informales regulatorias interrugumentales, en definitiva, a redes entre gobiernos de actuación. Por tanto, el foco del derecho administrativo global no es tanto el contenido específico de las reglas sustantivas, sino la puesta en marcha de principios, reglas, procedimientos, reglas procedimentales posibles y la revisión de mecanismos relacionados con la rendición de cuentas, como es la transparencia, la participación y la revisión de la legalidad en la gobernanza local. Obviamente, esto es totalmente aplicable al derecho a la contratación pública, como establece la Unión Europea y actualmente se aplica en España. Por tanto, como conclusión de esta segunda pregunta, el derecho a la contratación pública, como uno de los elementos fundamentales dentro del derecho administrativo global, debe de reflejar estos principios de transparencia, de participación, revisión de la legalidad que caracterizan la gobernanza global o que caracterizan el derecho administrativo global. La contratación pública, podríamos decir, históricamente ha tenido una regulación muy exhaustiva, muy puntual. Sin embargo, nosotros tenemos temas adicionales y podríamos decir conceptualmente más complejos, que son los grandes contratos, los grandes contratos referidos a sectores estratégicos o a la administración de recursos naturales. Esto es puntualmente los temas de contratos de energía, de electricidad, de hidrocarburos. Nosotros conocemos que cada uno de estos, además, tienen mercados específicos, mercados de carácter y de naturaleza internacional y, principalmente, como digo, muy sofisticados en algunos casos vinculados a la costumbre internacional, como, por ejemplo, el caso de la producción de hidrocarburos o comercialización. Lo mismo, podríamos decir, en temas de minería. El mercado eléctrico tiene sus propias características. En torno a todos estos temas, cómo el Estado regula, principalmente, cómo otorga concesiones o cómo puede vincularse con alianzas públicos, privados, etcétera, a temas, ya podríamos decir, de mayor envergadura, como energía, electricidad, etcétera. Y esto también de cara a un instrumento internacional que ha tenido principalmente en Europa impactos importantes, no solo en lo económico, en lo funcional, sino principalmente en lo conceptual, que implica la posibilidad también de iniciar arbitrajes de inversión contra Estados soberanos, como es puntualmente el caso de la Carta de Energía. Bien, esta tercera pregunta en relación a los contratos de energía, electricidad, minería en general, bueno, contratos en el ámbito de energía entendida en un sentido muy amplio, tenemos que decir que en España la Ley de Contratos vigente de 2017 solo transpuso a nuestro país la Directiva 2014-24 y parcialmente la Directiva 2014-23, indicando que en materia de contratación en los sectores especiales, que es donde se incluyen estos contratos que acabamos de ver, se regularía por una norma propia, por una ley propia. Sin embargo, esto ha supuesto un incumplimiento durante un periodo de tiempo amplio de la obligación de transposición de las Directivas de Contratación 23 y 25 de 2014 en lo relativo a la contratación de los llamados sectores especiales. Estaba vigente en ese momento en España todavía la Ley 31-2007 sobre el procedimiento de contratación a los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios exportales. Actualmente, o ella o esta omisión, este incumplimiento ha justificado la aprobación del Real Decreto Ley 3 barra 2020 para proceder a la rápida transposición de estas directivas que les acabo de comentar. Este Real Decreto Ley de 4 de febrero de 2020, de medidas urgentes por las que se incorporan en el Parlamento Político Español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores en concreto incorpora la normativa de las directivas 25-2014 y 23-2014 relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, energía, transporte y servicios costales y también a la adjudicación de contratos de concesión. A nosotros, básicamente, por lo que aquí respecta, pues nos referimos sobre todo al sector de la energía. Bien, el sistema legal que establece este Real Decreto Ley de 2020 en comparación con el de antecesora que es de 2007 es más extenso en gran medida obligado por las directivas comunitarias que transpone y completa, básicamente, lo dispuesto en la Ley de Contrato del Sector Público de 2017. Ya el Consejo de Estado en su dictamen número 1115 de 2015 relativo a anteproyecto ley sobre procedimiento de contratación en los sectores del agua, energía, transporte y servicios sociales indicó que lo que prima a la hora de regular el ámbito de aplicación en este ámbito normativo es el poder de mercado atribuido a ciertos operadores que pueden tener, y así lo ha pasado en muchas ocasiones, un gran poder jurídico, institucional y organizativo en esta materia. Estos sujetos en el mercado, sobre todo como consecuencia de la gestión y explotación de una red, por ejemplo, de la enética, de telecomunicaciones, por ejemplo, o la producción de determinados bienes y servicios en un régimen de acceso restringido, justifica la articulación de unos criterios y medidas encaminadas a evitar situaciones de abuso que deriven de una situación de posición preeminente o singular en el mercado. En general, en ese Real Decreto Ley de 2020 se recogen normas específicas sobre determinados aspectos, quizás las más relativas referentes a referidas al principio de confidencialidad, de secreto profesional, de competencia e integridad. No debemos olvidar que estamos hablando de unos sectores muy específicos donde, por ejemplo, el deber de confidencialidad de las empresas participantes es muy importante o el deber de secreto profesional. Y como he hablado también anteriormente, la necesidad de garantizar la libre competencia y otros principios como el de la integridad. Bien, uno de los aspectos que hay que resaltar es que las previsiones de esta ley van más allá del concepto amplio del sector público en cuanto se aplican a entidades que no son poder adjudicador ni empresa pública porque se entiende que hay una influencia del poder público derechos exclusivos o derechos especiales en dichos sectores. Estos motivos se aplican en diferentes, se aprecian en diferentes documentos, por ejemplo, en el informe de evaluación impacto y eficacia de la legislación en la Unión Europea sobre la contratación pública de la comisión del 27 de junio de 2011, donde se indica que parece adecuado mantener normas en materia de contratación por las entidades que operan en los sectores por lo que nos afecta a nosotros de la energía o del agua, por ejemplo, puesto que las autoridades nacionales siguen pudiendo influir en el comportamiento de estas entidades, especialmente mediante la participación en su capital y en la representación en sus órganos de administración, gestión o supervisión. Otra razón también para la existencia de esta legislación específica en materia de contratación en estos sectores es el carácter cerrado de estos mercados en el que operan las entidades de las que acabo de hablar, debido a la concesión por los Estados miembros de derechos especiales o exclusivos para el suministro, por ejemplo, de energía eléctrica, para la puesta a disposición o para la explotación de redes para la prestación del servicio de que se trate. Estas razones es lo que ha justificado la existencia de esa legislación específica que va más allá de lo que se recoge en la ley y que completa la ley de contratos del sector público. Por lo que se refiere a la Carta de la Energía, tengo que comentarles que España ha tomado la decisión de retirarse del Tratado de la Carta de la Energía. La Carta de la Energía es un tratado que protege las inversiones de las compañías energéticas frente a cambios regulatorios de los países firmantes. Sin embargo, ya la ministra, perdón, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Transición Ecológica ha indicado la decisión de que España abandone este tratado. Decisión que va posiblemente a ser seguida por otros países de la Unión Europea como Francia, Alemania, Países Bajos o Bélgica, enmarcándose dentro del contexto del quiso del gas y una transición a una energía más sostenible. ¿Por qué España ha decidido abandonar este tratado? Por un lado, en primer lugar, porque consideran que es un obstáculo para la transición energética. Los ecologistas han criticado mucho este tratado porque protege las inversiones de empresas energéticas y dice que es un freno para la desvipulación de combustibles fósiles. También por la falta de debate público, ya que este tratado fue aprobado sin debate ni consulta pública, lo que ha generado muchas críticas. También porque se protegen a los inversores en lugar de a los estados. no ofrece una fórmula para que los estados puedan demandar a las multinacionales, sino que lo que establece es un sistema de arbitraje que protege a los inversores frente a los cambios legislativos de gobierno. Y también porque los laudos arbitrales que pueden producirse en estos sistemas de arbitraje suponen un endeudamiento para los atacantes. En definitiva, bueno, pues estas son las razones que han llevado a España a decir que se va a abandonar la carta de la energía. Básicamente por esos mecanismos de arbitraje y por proteger especialmente a las empresas. Este es un punto de medular importancia y nosotros vemos que la práctica desborda muchas veces la teoría y la doctrina. Principalmente lo dicho por el profesor Antonio Villanueva nos lleva a ir incluso un paso más atrás la discutida doctrina y digo discutida porque no es unánime en derecho administrativo de la doble personalidad del Estado que intenta explicar si todo lo que hace el Estado está o no investido o resguardado por ese manto de soberanía y de privilegios. Y efectivamente en muchos casos el Estado se somete incluso dentro de su propia legislación a regímenes privados y eso de forma excepcional porque el marco general nos marca que tenemos un sistema de contratación pública donde las potestades exorbitantes de la administración pública prevalecen y en el derecho internacional se ha intentado explicar esto a través del ius imperi o ius gestioni y esto de cara también a demandas internacionales o posibles reclamaciones internacionales donde en el ámbito internacional destaca la doctrina state immunity o act of state acto de Estado para de esa forma decir que se está investido por estos sistemas. la parte del arbitraje internacional sin duda alguna despierta un gran interés porque en Latinoamérica a través del arbitraje CIADI en eso destaca también la experiencia de la República del Ecuador hubo una profusión interesante de casos Ecuador fue el segundo país en el mundo en denunciar el tratado CIADI y posteriormente luego será el único país en el mundo que luego de la denuncia ha regresado al sistema CIADI y el sistema también de protección de inversiones y aquí haciendo un paréntesis que tiene mayúscula importancia también en temas de los grandes contratos del Estado que son los tratados bilaterales de inversión declaratorios de inconstitucionalidad que en algún momento se dieron en la República del Ecuador en torno al artículo 422 de la Carta Constitutiva del Estado tema adicional que nos despierta un gran interés las grandes concesiones el Estado tiene la facultad de otorgar concesiones y esto nos lleva a un punto central la modernidad la seguridad la prosperidad del Estado principalmente concesiones viales y concesiones de importante infraestructura puertos aeropuertos etcétera y aquí también con cuestiones interesantes que marcan también tónicas internacionales como las reglas FIDIC por ejemplo ¿qué importancia tienen las concesiones para los contratos del Estado en estas dimensiones principalmente concesión de gran infraestructura? Los contratos de concesión de obras públicas tradicionalmente en España han sido un contato francamente muy importante porque estamos hablando de un tipo de obras de un tipo de infraestructura que por el propio monto que suponen tienen un coste y una relevancia un coste económico francamente elevado y una relevancia por tanto igualmente elevada para las administraciones públicas tanto por parte por el dinero que tienen que gastar las administraciones públicas como también por el trabajo que muchas veces proporcionan a empresas bien concesionarias bien subcontratadas para la realización de un trabajo El contrato de concesión de obras públicas en España no es más que un tipo de contrato de obras que tiene como objeto la realización por la persona concesionaria de una obra y en el que de una obra pública una infraestructura pública y en el que la prestación a favor de la persona concesionaria consiste o bien solo en el derecho a explotar la obra o bien en dicho derecho acompañado del de recibir un precio que suele ser bueno pues bastante quizá lo más normal La ley actual de contratos del Estado de 2017 alude al contrato de concesión de obras públicas en su artículo 14 indicando que se caracteriza por tener por objeto la realización de alguna de las prestaciones propias del contrato de obras incluidas la restauración y reparación de construcciones existentes o la conservación y mantenimiento de elementos construidos y en el que la constapresentación a favor de aquel es o bien como he dicho antes solo el derecho a explotar la obra o bien dicho derecho a explotar además de ir acompañado de un precio el objeto el objeto de una manera más concreta sería la adecuación de forma y modernización de la obra para adaptarla por ejemplo a las características técnicas y funcionarias requeridas para la conecta prestación de los servicios o la realización de actividades económicas a las cuales sirve el soporte material actuaciones de reposición y gran reparación que sean exigibles en relación con los elementos que han de reunir cada una de las obras podrá prever también que el concesionario esté obligado a proyectar a ejecutar a conservar a reponer a reparar todas aquellas obras que sean accesorias o estén vinculadas con la principal y que sean necesarias para que cumpla con la finalidad determinante de la construcción y que permita su mejor funcionamiento y explotación así como efectuar todas las actuaciones ambientales relacionadas con las mismas que en esos contratos se prevean las características de este contrato de obras públicas de concesión de obras públicas son las siguientes tiene que haber un interés por parte de la administración contratante en acometer la construcción de una obra pública y que esta obra sea susceptible de explotación por parte del contratista pongamos por ejemplo una autopista también por ejemplo es necesaria la asunción por parte de la persona contratista de la financiación total o parcial de una obra pública y la obra la tercera característica es que tiene que ser susceptible de explotación el derecho de explotación de las obras debe implicar la transferencia la transmisión a la persona concesionaria de un riesgo operacional en la explotación de dichas obras abarcando el riesgo de demanda o el de suministro o ambos se considera que la persona concesionaria asume un riesgo operacional cuando no está garantizado que en condiciones normales de funcionamiento el mismo vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes en que hubiera concurrido incurrido como consecuencia de la explotación de las obras que sean objeto de la concesión es decir el concesionario al asumir el riesgo operacional queda expuesto a las incertidumbres del mercado en cada momento que por ejemplo pues pueden traducirse en el riesgo de enfrentarse a la competencia con los dos operadores el riesgo a un desajuste entre la oferta y la demanda el riesgo de insolvencia de deudores por ejemplo que los ingresos no cubran los gastos de explotación en definitiva básicamente todos los riesgos en los que se puede incurrir en un funcionamiento normal del mercado en el que funcionará esa obra por tanto el contrato de obras públicas consiste desde luego en unas de de los contratos más importantes para las administraciones públicas tanto por el impacto económico que tienen como por el objeto del propio contacto lo cual exige pues una regulación específica respecto al contrato de obra general regulado en la ley de contratos del sector público nos encontramos dialogando sobre contratos del estado con el profesor antonio villanueva desde el instituto de altos estudios del ecuador la primera universidad de posgrado para finalizar este diálogo tenemos un tema igualmente de gran importancia que es el impacto de la contratación pública en las finanzas del estado y aquí podemos también entender que la contratación pública es un instrumento de política pública y no solamente como actos magnánimos en ciertos casos entendidos de fomentar o no a tal o cual sector lo cual también puede tener consecuencias importantes en el ámbito internacional principalmente entre la organización mundial de comercio sobre temas de dumping antidumping etcétera pero puntualmente nosotros conocemos que la importancia de los contratos del estado es tan relevante principalmente cuestiones conocidas como balanza de pagos que determina la noción del sector externo de la economía entre esos balanza comercial de servicios cuenta corriente etcétera etcétera y el saldo que tenemos que nos refleja al final la solidez o no de las finanzas públicas y esto de cara como había mencionado al sector externo de la economía distinguido profesor y ya para cerrar este diálogo ¿cuál es el impacto efectivo que tiene la contratación pública en las finanzas del estado y puntualmente esto cómo puede dimensionarse de una u otra forma puntualmente en economías emergentes o en economías con más importancia en el ámbito global de las relaciones económicas bien realmente está esta pregunta igualmente que las teorías es francamente interesante el impacto que tiene la contratación pública en las arcas del estado es muy elevado para que se hagan una idea alberada de unos datos en España el nivel de gasto de contratación pública en 2022 alcanzó el 11,52% del PIB estatal y además alcanzó el 24,11% del total del gasto público realizado en España tal y como se establecen las estadísticas del documento Government at a glance recogidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico la OCDE de acuerdo con los datos publicados también por el Observatorio de Contratación Pública o por la Comisión Nacional del Mercado de los Mercados y la Competencia la contratación pública en España representa aproximadamente el 20% del PIB y si nos ampliamos al conjunto de la Unión Europea sería un 19% del PIB de la Unión Europea en el informe por ejemplo anual de supervisión de la contratación pública del año 2021 publicado por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación en España la contratación pública en España ascendió durante ese año a la cantidad de 96.900 de 96.900 millones de euros prácticamente casi 100.000 millones de euros por tanto la relevancia y el impacto en las arcas públicas que tiene la contratación pública es evidente resulta tan elevada este impacto resulta tan elevado que afecta a todos los mercados y a los precios a la calidad a la productividad y a nivel de bienestar de los propios ciudadanos no obstante es curioso que si preguntamos a muchas de las empresas sobre todo cuando hablamos de pymes pequeñas y medianas empresas la importancia de la contratación pública para ellas es relativa muchas de estas empresas no han participado en procedimiento de contratación pública y es curioso porque no deja de ser un derecho que tienen las administraciones públicas las empresas poder participar y una oportunidad de negocio poder participar en estos procedimientos de contratación muchas pymes muchas pequeñas empresas no aprovechan adecuadamente esta oportunidad de negocio bien por falta de información y de asesoramiento adecuado pero es que además y sobre todo por la importancia que tiene para los estados emergentes la contratación pública es un ámbito que no solamente supone bueno la construcción de obras la adquisición de bienes la prestación de servicios o adquisiciones de suministros no la contratación pública es un instrumento que tienen las administraciones públicas para intervenir en la sociedad es un instrumento que tienen las administraciones públicas para inyectar dinero en el mercado esto se puede hacer de diferentes maneras bien a través de subvenciones directas de subsidios pero también se puede hacer a través de la contratación pública mientras la contratación a través de la contratación pública la administración pública lo que hace es contratar determinados servicios bienes suministros con empresas y con particulares esto significa inyectar dinero en el mercado estas empresas para las grandes obras públicas como he dicho antes en muchas ocasiones subcontratan con pymes la realización de trabajos concretos esto significa un reparto muy importante de la riqueza de hecho una de las causas de la crisis de 2008 fue que se paró la contratación pública con lo cual muchas de las empresas dedicadas a la contratación con el estado de obras por ejemplo cerraron y mandaron al paro a muchos de sus trabajadores pero además las administraciones públicas tienen a través de ese instrumento la posibilidad de intervenir para el logro de otros fines que también interesan a las administraciones por ejemplo la incorporación de aspectos ambientales o aspectos sociales en la contratación pública lo que hace es que sean más eficaz las políticas de protección ambiental y por ejemplo de disminución de la desigualdad que puede haber en la sociedad a través de la contratación pública a través de la inclusión de causas sociales de causas ambientales y por tanto de la contratación con empresas que respeten más el medio ambiente que respeten más los derechos sociales que se comprometan a disminuir la brecha de género que por ejemplo contraten a personas que tengan una discapacidad por ejemplo física conlleva la implementación de políticas públicas que no solo es la compra de bienes y servicios sino que ayudan a la la consecución y hacer eficaces otras políticas públicas por tanto la contratación pública aparte del enorme impacto que tiene en las arcas del Estado es un instrumento esencial para la intervención en el mercado y para la consecución de políticas que van más allá por ejemplo en materia social que van mucho más allá de la media adquisición de bienes suministros y salud hemos contado con la intervención del profesor Antonio Villanueva destacado por his consulto desde la Universidad Castilla La Mancha con quien hemos dialogado sobre contratos del Estado contratos del Estado marca retos conceptuales intelectuales pero además prácticos porque hoy estamos envueltos en economías globales mercados de carácter internacional y transacciones con carácter permanente que incluyen elementos de extranjería todo eso nos lleva muchas veces a dificultades teóricas para aplicar las tradicionales teorías y doctrinas del derecho administrativo y de la contratación pública a negocios cada vez más complejos con esto extendemos un agradecimiento y un cordial y afectuoso saludo al distinguido y apreciado colega Antonio Villanueva de la